Muchas gracias Normando. Bueno y en momentos en que el país lucha contra el coronavirus surge otra preocupación en el campo de la salud. Escucha bien, el epidemiólogo David Capó había advertido que habían mil casos y que hace unos minutos pues se retractó diciendo que son 120 casos. Nos referimos al dengue. ¿Estamos o no ante un brote de la enfermedad? Vamos a pasar con Felipe Gómez Martínez para que nos dé más información. Saludos a nuestros televidentes. Bueno, desde que se hicieron esas declaraciones temprano en la mañana por parte del epidemiólogo del Departamento de Salud, David Capó, surgió la preocupación de si aparte del coronavirus también enfrentaríamos un brote de dengue. Como muy bien han señalado los compañeros, ha habido una aclaración por parte del gobierno en cuanto a esas declaraciones en el sentido de que no son tanto los casos como inicialmente el epidemiólogo David Capó. Cuando más o menos nos refresca la memoria con respecto a cuáles son precisamente los síntomas del dengue vis a vis en comparación con los síntomas, por ejemplo, de la enfermedad COVID-19. Escuchemos. Todas estas situaciones las vamos a estar manejando cuando alguien tiene dengue, pues son síntomas parecidos un poquito al principio, parecidos a una enfermedad de tipo de catarral. Así que este sí pudiera confundirse en algunas situaciones. Pero queremos entonces tener una respuesta integrada junto con el CDC y que vayamos alineados. Bueno, y de hecho, María Angioli Ortiz, quien es una directora asociada de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, una entidad que básicamente analiza el comportamiento de los mosquitos en Puerto Rico, específicamente aquellos que transmiten enfermedades, pues señaló que una de las opciones que usualmente vienen a la mente cuando se habla de un aumento de casos de dengue es asperjar, fumigar. Aparte de, obviamente, que usted tiene que estar pendiente de las plantas, las gomas, la acumulación de agua, piscinas en el techo, etcétera, para evitar que haya criaderos de mosquitos. Pues no necesariamente fumigar es la mejor opción. Escuchemos. Si queremos alertar es sobre la asperjación o la fumigación, como conocen coloquialmente las personas. En este caso, el AERES AYISTI, nosotros hemos detectado y me parece también que es resistente a los insecticidas comunes que se utilizan en los camiones, que se utilizan comúnmente los bolsillos. Por lo tanto, no recomendamos que se esté llevando a cabo esa medida de asperjación en estos momentos, porque no tiene efecto. Y podría tener entonces otras complicaciones. Una de ellas es que las personas piensen que están siendo protegidos, porque estos insecticidas pueden funcionar contra otros mosquitos, pueden pensar que no están en riesgo. Entonces, dejarían de tomar las medidas de eliminación de criaderos y utilización de referentes que deben estar haciendo en estos momentos. Bueno, amigos, estén pendientes más adelante en nuestra edición estelar. Repasaremos este tema que ha comenzado en nuestra edición con un poco de polémica, porque inicialmente el epidemiólogo David Capó del Departamento de Salud había planteado en una entrevista radial que existía un brote de dengue en Puerto Rico. Se habían contabilizado posiblemente mil casos, pero luego entonces hubo una aclaración por parte del Departamento de Salud de que no necesariamente hay un brote. Eso queda pendiente y sobre eso hablaremos en nuestra próxima intervención. Regresamos con ustedes en el estudio. Adelante.